Hola mis chicos, buenos días, espero que todos estén súper bien. El día de hoy vamos a hacer trabajo asincrónico, es decir, no vamos a estar conectados todos por Zoom, pero sí vamos a recibir la clase de música. Hoy vamos a encontrar este video en la plataforma de Moodle. ¿Qué quiero que realicemos o qué quiero que trabajemos el día de hoy? Vamos a practicar la canción de Jingle Bells, ¿ok? Para algunos es repaso y para algunos no. Creo que para todos va a ser nuevo porque esta canción la hicimos el año pasado, pero la hicimos corta, ¿ok? En esta oportunidad vamos a hacer todo, digamos la estrofa y el coro de la canción. Entonces quiero que estén pilas, que estén atentos a la explicación y la ventaja de este tipo de metodología es que podemos repetir y repetir muchas veces el video hasta que nos salga bien la canción. Yo voy a colocar el piano virtual donde pueden ver las notas y también les voy a colocar la partitura en la plataforma para que la descarguen y puedan practicar más fácilmente. ¿Ok? Cualquier inquietud, cualquier duda pueden volver a repetir el video y ver qué tan rápido o qué tan lento pueden practicar las notas, preferiblemente lento para que todo salga bien y cualquier duda pueden comunicármelo luego de la clase. Entonces espero que todo haya quedado claro, no tengan ninguna duda y bueno, listo chicos, nos vemos. Luego ya les voy a explicar, así que atentos. Ok mis niños, comenzamos con la explicación de la canción de Jingle Bells, ¿ok? Tenemos que considerar lo siguiente, recordemos siempre la ubicación de las notas en el pentagrama, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, vamos a poder avanzar mucho más rápido y va a ser más fácil para todos, ¿ok? Entonces iniciamos. La primera nota es Re, tenemos en cuenta que el Re está abajo en la partitura y el Si está como en el centro, en el centro del pentagrama. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer lo siguiente, Re. Repito, vamos a hacerlo lento. Re, Si, La, Sol, Re. Repetimos. Lo que sigue va a ser la siguiente parte. Sería de esta manera. Es muy parecido, repetimos eso. Muy bien, hacemos la parte 1 y la parte 2. Sonaría así. Vayan haciéndolo al mismo tiempo que yo, ¿ok? Muy bien, lo que sigue sería así. Mi, el Do está abudo. Si. Y el Fa va a ser Fa sostenido. Pilas, porque si no es el Fa sostenido suena feísimo, ¿ya? Repito eso. Mi, Do, Si, La. Y luego viene un Re agudo. Sería aquí. Repito eso. Ok, si lo hacemos desde el principio hasta ahí, sería. Lo volvemos a repetir juntos. 1, 2, 3, Y. Perfecto. Lo que sigue es algo muy parecido, ¿ok? Retomamos, repetimos esto. Miren lo que se va a repetir. Re. Exactamente igual que arriba. Exactamente igual. Y a partir de acá es que cambia. Pilas aquí, ¿ok? Mi, Do, Si, La. Hago 4 Re. Mi agudo, luego un Re de nuevo, Do, La y Sol. Re. Y termino con un Re agudo. Repito ese pedacito, ¿ya? Empezamos en el Mi grave. Dense cuenta que el primero es grave y luego saltamos al agudo. Atentos con eso, ¿ok? Repito. 1, 2, 3, 4. Mi agudo. Luego salto el Re. Vamos a hacer esa segunda parte, ¿ok? Desde el Re, Si, La, Sol, Re. Despacio, ¿ya? Vamos juntos. 1, 2, 3, Y. 1, 2, 3, 4. Excelente. Entonces ahora vamos a hacer desde el principio hasta allí. Si logramos tocar todo eso, estaríamos trabajando toda la estrofa de la canción, ¿ok? Vamos. 1, 2, 3, Y. Repetimos. Pilar Y Excelente Si no lo lograron hacer, no pasa nada Pueden repetir otra vez esta parte del video Para que lo logremos hacer al mismo tiempo, ¿ya? Incluso creo que pueden ponerlo más lento Ok, avanzamos entonces con lo que es el coro, ¿ok? Que es la parte que es Navidad, Navidad, ¿ok? Aquí vamos a utilizar las notas siguientes Vamos a hacer C y C Luego voy a hacer Repito, súper fácil eso, vamos Ok, seguimos Lo que sigue son 5, 2 Do agudo, pilas aquí El truco es Son 5 do y 4 si Repito, miren 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 ¿Ya? ¿Listo? Entonces De esa manera Logramos tocar ese pedacito Lo hacemos desde el inicio hasta allí, ¿ya? Sería Excelente Ahora vamos con la siguiente parte Lo que sigue va a ser El Es parecido Pero cambia un poco al final Entonces atentos acá Sería Exactamente igual Repetimos eso Es exactamente igual que la primera vez ¿Si se dieron cuenta? Vamos Muy bien, lo que sigue es Ok Muy parecido 5 do Y si no me equivoco son 3 si Vamos a ver Sería 1, 2, 3, 4, 5 2, 3 Si Luego vamos al regudo Repetimos eso 1, 2, 3 Y Ok Ok Ahora vamos a hacer el coro completo ¿Ya? Pilas 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok, excelente Si ya no sabemos esto Podemos avanzar entonces a hacer Toda la canción completa Si no les salió muy bien Pueden repetir el video Y volver a hacerlo juntos Conmigo, ok Todas las veces que necesiten Hasta que les salga bien ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer Toda la canción completa ¿Preparados? Recuerden que empezamos en un re 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 2, 3 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Excelente! Si lo lograron hacer, los felicito La pueden practicar nuevamente un poco más rápido Para que vayamos trabajando también la parte rítmica ¿Ok? Si no les salió chicos, lo pueden volver a repetir Pueden atrasar el video y volver a repetir toda la canción Para que volvamos a practicar juntos ¿Listo? Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que hayan quedado claras las notas de la canción Y bueno, si tienen alguna duda Pues pueden irme realizando las preguntas Lo que más me interesa saber es que hayan comprendido todas las notas Es algo súper sencillo, simplemente requiere de práctica La tarea de ustedes de esta semana Va a ser practicar 10 veces Si vamos a ser generosos 10 veces La primera parte de la canción Es decir, la estrofa Desde el re, si, la, sol, re ¿Ya? Hasta donde la trabajamos el día de hoy Es súper fácil Ustedes son grandes Y creo que incluso pueden llegar más lejos Pero por ahora vamos a trabajarlo bien hasta allí Para que la próxima semana avancemos con lo que es el coro ¿Listo mis chicos? Les mando un besito Espero que les haya gustado su clase Bye